cómo hacer unos deliciosos jamoncitos crocantes de pollo retiramos la taba de los muslitos para que quede sólo un hueso rascamos con el cuchillo desde la punta y recortamos con la tijera los tendones después con la fuerza aragonesa de nuestras manos deslizamos la carne hasta formar una especie de chupa chup cárnico la mezcla de especias que le dará sabor y gloria será a base de ajo seco canela sal de apio orégano pimentón ahumado y ralladura de limón entre mezclamos y rebozamos los jamoncitos salpimentados los metemos en la vaporera y los cocinamos unos 30 minutos y mientras hacemos una rebocina a base de huevo leche y harina removiendo hasta disolver y dejar con textura cremosa los jamoncitos están cocinados y a temperatura ambiente ahora toca pasarlos por harina rebocina cremosa con la mezcla de especias que nos había sobrado y cornflakes de los de toda la vida freímos en un cazo alto con bien de aceite caliente hasta que queden dorados y crujientitos hacemos una salsa infalible a base de menta yogur griego y cebolleta con aceite pimienta y sal y un poquito de picante que se me olvidaba servimos el chupa chup de pollo crocante con nuestra salsa cherries pepinillos y unos puntos de mostaza y que viva el pollo frito